Aumenta a 15 el número de fallecidos tras el asalto al hotel de allá en Mogadísquio. Tras la explosión de un coche bomba a las puertas de este popular hotel, un comando del grupo terrorista Al-Shabaab accedió al interior y disparó indiscriminadamente, hiriendo al menos una veintena de personas. El ataque continuó y los atacantes llegaron a detonar otra bomba en las inmediaciones, que causó numerosas víctimas, entre ellas varios periodistas. Según la policía, el asalto ya ha finalizado y deja un balance provisional de 15 víctimas mortales, aunque podría aumentar debido al gran número de heridos que están siendo atendidos en el hospital. Un ministro del gobierno somalí, que en el momento del ataque se encontraba dentro del hotel, informó de que había un gran número de parlamentarios reunidos en el interior, debido al proceso electoral que se está desarrollando en el país. En los últimos meses, los terroristas han optado por una estrategia de confrontación directa, lanzando varios ataques contra bases militares de la misión de la Unión Africana en Somalia y matando a centenares de soldados.